Apocalypse World Tour 2021. Este es el nombre de la gira de The One, el grupo de moda en estos momentos que nos deleitaron con un apopiósico concierto en el Palacio Euskalduna de Bilbao. The One lo forman Alberto Núñez en la voz, nuestro compañero Aguliar Teagoitia en la guitarra, Quique Mora en el bajo, Miquel Gartañaga en los teclados y Bernard Vázquez en la batería. Antistas, todos ellos muy experimentados y con backgrounds muy diversos, lo cual quedó manifiesto en su complicidad al tocar e improvisaciones. Alberto hizo el papel de maestro de ceremonias y además de hacernos más ameno el evento, con su simpatía nos presentó al final a la banda, que se iba luciendo uno a uno con su particular solo al más típico estilo ochentero. Nos encantó su repertorio propio, además de los covers que nos ofrecieron. Fue muy variado y se atrevieron con todo, rumba, jazz, rock, soul, funky. El público, muy entregado, interactuó con palmas. La mayor parte del concierto fue una velada mágica, llena de colaboraciones de artistas invitadas. Tres artistas quienes darán mucho que hablar en un futuro no muy lejano, como buenos diamantes en punto que son. Estas fueron Mónica Solán, todo terreno donde las haya, con muchas tablas y varios musicales a la espalda. Patricia Rodrigo, en su faceta más rockera, nos deleitó con su voz mágica. La jovencísima Adriana González, con una voz que cautivó la sala. Estas dos últimas son alumnas aventajadas de Alberto Núñez. Como por arte de magia, Ana Capilla, bailarina de danza, nos hipnotizó con una espectacular improvisación de baile de con esa clase glamour que la caracteriza. El veredicto unánime de la sala fue que se nos hizo muy cortito y lo pasamos genial. Ante el efusivo palmares final del público, nos premiaron con una canción más. No os perdáis a The One. Con su misterio y brevedad, sus dibujos en palabras y sonidos de cristal. Con sus cuatro notas sueltas, con sus líneas y demás. En sus cuatro recovecos, cuánto esconde de verdad. Esta pequeña canción que dice tanto de mí, que dice tanto de todo.